Black View Tab 16 Sí, sí gente, es verdad Y sí, ya sé Seguramente más de uno Y si sos de esas personas que me había dicho esas cosas Dejala en los comentarios Pero primero, qué cosas Sí, las maravillosas No Una tablet económica Una tablet calidad-precio Una tablet funcional Que no se te esté laggeando con el Free Fire Y principalmente ante todo esto O sea, que sea funcional, que sea buena Que tenga lindos materiales Que tenga un buen procesador Que tenga una buena memoria Buenas expects en líneas generales Y que sea económica O sea, calidad-precio Bueno, esta tablet de Black View La Tab 16 La tengo notada acá el modelo para no confundirme Es una de esas tabletas cual vos ves y decís Está muy completa Y su precio va a estar de oferta por un tiempo determinado Y durante ese tiempo determinado El precio va a ser una joyita Así que arrancamos Les voy a comentar todo sobre esta tablet Guachos, tengo una meta para este año Y es llegar a 100.000 suscriptores Por favor, ya creo que sí Era el año pasado en realidad Pero la posponemos un poquito La cuestión es que nunca se los comenté Y si bien a veces digo que se suscriban Conscientemente con el cartel A veces no lo aclaro para no hacer tanto relleno Y nada, la realidad es que Desde que dejé de hacerlo Otra suscripción bajó bastante Así que me tomo la delicadeza De hacer este midroll Para recordarles que si les gusta Les encanta Les llena de orgullo Les saca las dudas Y tienen más ganas de ver contenido así Se me suscriben Y termino con esto Antes de que pase la vida Bueno gente Sí Hacerle caso a lo que te dije anteriormente Y no solamente a eso Sino también a algo que está acá al lado Que dice Que abras la descripción ¿Sí? Porque es la descripción Que me voy a dejar por anticipado Y te lo voy a comentar ahora Pero si estás remanija Y querés ir ahora ya a comprarla Pim pam pum Ya dámela El link para que puedas ir a comprar La tab 16 de BlackBerry Pero primero banca En realidad No quiero que te vayas Porque tenés que saber Qué carajo te vas a llevar Por ese precio Si no para qué está este video No sé Bueno sí Para que vos Puedas ir a verla también por tu cuenta Pero si no entendés un carajo Déjame que te explico un poco A ver Arrancamos Por el cuerpo de esta tablet Que es bastante No sé Bueno igual ya depende de tus gustos Pero al menos en mi Forma de las cosas Fea no es Y es bastante premium realmente Dado que bueno gente Tenemos metal Como su construcción Y un peso Que este sí Vanquen igual Les voy a comentar una cosita Es de 500 gramos O sea casi medio kilo Pero se da por muchas cosas gente Partamos del punto número uno Te incluye funda Así que si eso es El peso es molesto para vos Vas a tener ahí una funda Ahí para apoyarla Y demás Y que estés un poquito más cómodo Viendo multimedia Escucháis esto En una pantalla de 11 pulgadas Gente Se trata de un panel IPS Si acá no tenemos la red tecnología Pero bueno Por lo menos es IPS Y no es TFT Lo cual se agradece Es de resolución 1080p plus Y tiene dos cosas que te van a gustar Si Escuchá Primero Multimedia Tiene cuatro parlantes Si Cuatro parlantes O sea que es Ya no es estéreo Porque estéreo se interpreta como Bueno Si Tiene sonido estéreo Porque Son dos y dos Sonido acá Y sonido acá Doble O sea sonido estéreo Pero conformado por cuatro parlantes Y algo muy importante Que esto lo tengo acá Para poder leerlo bien Miren gente Tiene compatibilidad con Wine Vine O sea Wide Vine Así Vine Creo que se dice así Pero no confundirme L1 Pero si no sabes muy bien Qué significa esto Dejame comentarte Hay mucha gente que a veces Compra productos Compra tablets Compra así Bueno yo aprendí tablets Y bueno también teléfonos Con la finalidad de poder ver contenido En Netflix En Netflix En Disney En Star Plus En HBO Y demás cosas Y se quedan ahí Como recalculando Y dicen Capo Pero si yo tengo 400 megas de bajada ¿Por qué solo me dejas llegar A 480p? Bueno gente Esta compatibilidad Lo que hace Es que vos puedas Reproducir contenido En resolución HD O Full HD En las plataformas De streaming Así que con eso Ya más o menos Te das una idea Que con los parlantes Cuádruples El panel de 11 pulgadas Y encima Esta compatibilidad Vas a poder reproducir Contenido multimedia Tiene una forma muy buena Es más No solamente por el hecho De poder reproducirla Y demás Porque si tiene todo eso Sino también De una forma fluida Porque tiene un Unisoc T616 Que si lo querés ubicar un poco Yo sé que para los Pro Master Crack del canal Seguramente lo van a ubicar Porque yo he hablado Sobre su hermano mayor Y su hermano menor Que es el T606 Y el T700 Bueno Este chip Está ubicado Más o menos En el medio Lo cual Es un plus importante Porque para los que no les gustó El T606 Por lo menos tienen El T616 Que es un poquito Más potente Igual la línea general Ya que por si El T606 Se comporta muy bien Pero esto es algo muy bueno Y otra cosa Muy buena también Que esto lo tengo notado acá Para no olvidarme Miren gente Tenemos una bestialidad De almacenamiento interno Tenemos 256 GB Es una locura Y tenemos 8 GB De memoria RAM Miren Para que vean Lo confiado que está La gente de Blackview Aparte de tener Todo esto que te acabo De comentar anteriormente Tiene un modo de scope Adentro de la tablet Donde vas a poder utilizarlo Con tu ratón Con tu teclado Vas a poder sacar ahí Un modito PC ¿Si? Para que vos puedas Estar utilizando La interfaz De Blackview De una forma Mucha más intuitiva Con un mouse Con un teclado Y utilizar la tablet Como que si fuera Básicamente un portátil Con la funda Que tiene incluido Y también el templado Y esas cosas Que si vienen Si vienen Y no solamente eso Porque eso no es lo único O sea no es tu única Como que alternativa De comodidad Caso más no te guste Tipear Y tampoco te guste El cursor Y solamente quieras Estar utilizando El panel táctil Pero no querés Mancharla Con tus huellas Tactilares Porque estás comiéndote Un pedazo de asado Mientras te clavas Una serie Vas a poder utilizarla Es el mejor ejemplo Del mundo Vas a poder utilizarla Con un stylus Que también es Compatible Con la propia tablet O sea Tenés todas las posibilidades Y modalidades de uso Tanto sea como Una tablet normal Como una tablet De estilo computadora O con un stylus Caso quieras ir cambiando Algunas cositas Y tengas las manos sucias Y no quieres operarlas así O caso también seas Un diseñador gráfico Porque obvio Este procesador Es No es que es un tope de línea Obviamente Pero a ver gente Es bastante potente Entonces te permite Hacer alguna que otra Tareita de diciembre Y como que si fuera poco Y esto me lo anoté acá Porque es un número Bastante Curioso Porque está No es un número Entero En decir entero De que las últimas Tres cifras Son un cero Sino es que Tenemos 7680 Milliamperios De batería Gente O sea Series a dos manos Encima con el almacenamiento Y el chip Podés jugar una bocha Encima de que está bien Compañado por RAM Por cierto Con la pantalla Reinversiva mal Vas a poder jugar Le podés conectar por Bluetooth Algún joystick Y demás Caso quieras Con tremendo pedazo Pantallón Y la batería Que no se te va a botar nunca Chabón Fuera de joda Y otra cosa más Que esto es algo Que no sé si es importante Como tal A ver Es que una persona Cuando compra una tablet Realmente No sé si lo espera Yo no lo espero Pero bueno Si lo trae piola Tenemos Que esta tablet Es compatible con Tarjeta SIM O sea Le podés conectar un chip Ahí en su slot Correspondiente Obvio Y va a poder levantar Señal 4G Caso te la quieras llevar Al algún lado Donde no tengas cobertura De Wi-Fi Así que Nice gente Y ahora Banquen Todo esto por un precio final De 177 dólares Gente O sea Estamos hablando De que esta tablet Si la promediamos En ARS O sea Pesos argentinos Donde mayormente Mi comunidad anda viendo Igual entiendo Que más gente De otro lado Lo va a ver Por eso pasé Primero el presupuesto En dólares Unos 60 y algo De mil 70 mil No más de 80 mil pesos O sea Y si quieren un sample Yo compré la A7 Lite A un precio De 50 mil pesos Casi Entonces Y encima Tiene un hardware Que es Súper inferior A este Que tiene Esta tablet De Blackview Así que Por el precio La verdad Que está Muy bien Con esta promoción Que si Es por tiempo limitado Así que Vaya al link Que te dejo En la descripción Entre el 20 y el 26 De este mes Que va a estar disponible A ese precio Y aprovechen La oferta Empiecen a ahorrar Un poquito Este video Se los tiro con tiempo Y con anticipación Para que lo tengan Bien asumido Porque Está bastante buena Realmente Así que bueno Gente Por acá el video Los voy a dejar tranquilos Con el link de compra Abajo en la descripción Y también nuevamente Con el cartelito Que se suscriban Y demás Y que vayan a todas las redes Y todo lo que quieran Así que bueno Espero que se haya estado Servido e informado Gente Me voy rapidingo Bye